Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca marcharon de Ciudad Universitaria a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para exigir la entrega inmediata de las instalaciones de esta facultad. Acompañados por la directora Luisa Chávez Solano, los alumnos demandaron al rector Eduardo Autista Martínez de solución al conflicto del Sindicato Universitario de Maestros, debido a que no pueden seguir tomando clases en los jardines de la universidad y necesitan urgentemente continuar con sus clases, porque muchos de ellos ya deben acceder a realizar sus prácticas en instituciones hospitalarias, con las que mantiene convenios la UAP. Ya que queremos que se nos devuelva nuestra facultad, somos estudiantes luchando por los mismos estudiantes. Como pueden ver aquí no hay ningún maestro, no están involucrados ningún tipo de facultad, lo que queremos, ningún tipo de sindicato, lo que queremos es que se nos devuelva nuestra facultad, queremos instalaciones dignas, tenemos ya casi un mes estando en rectoría tomando clases, lo que le pedimos al rector es que se nos devuelva la facultad, que se solucione el problema porque trabajadores están afectando a compañeros que ya queremos estudiar. Como pueden ver somos el área blanca y necesitamos prácticas, necesitamos estudiar porque ya nos vamos a prácticas, eso es lo que estamos alegando como facultad. Antes de arribar a la defensoría bloquearon el paso en el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. Con imágenes de Azarel Guevara informó para MBM Televisión, Karime Cruz.